El Espíritu Santo 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 Yo en realidad me llamo Felipe Zapata García Tengo 63 años Nacido en el año 1953 20 de septiembre Entonces Yo en realidad Me dedico a mi familia Me dedico a mi vida Me dedico a la velocidad Que Dios me ha dado Eso es mi vida ¿No? Y el charango está entre esas cosas Te hace las cosas Entonces Te hace el tiempo Entonces Te hace el tiempo Te hace el tiempo La fábrica de la fábrica Son yo que tengo cincuenta, sesenta y tres años, sesenta y tres años, pienso trabajar unos veinte años más de ella, ¿no? Seguramente, ¿no? Hasta que llegue la capacidad de trabajar y en realidad yo me siento feliz con este trabajo que tengo, parece que es mi vida, total de mi piel, hacer la fabricación de la radio. ¡Gracias! 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 En realidad soy sesanense de corazón, pero de nacimiento soy aquileño, eso no me lo gusta nadie. Entonces el charango sesanense es más agudo, un sonido como acaba de tocar, tiene un sonido grueso, ¿no? Y el charango aquileño tiene una nitidez, uno puede tocar con sentimiento, ¿no? Pero mientras que este otro, por eso lo deben decir otros a los sesanenses, hay que tener gargan para tocar. ¡Gracias! 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 ¡El efe más fuerte ni es que jalear, fue a eso, no, ¿verdad? ¡Dices que pagaron, ¿verdad? El charango es para mí emoción, acción, todo lo que se quiere decir, alegría más que todo, porque sin el charango parecería que uno no tiene sentimiento, no tiene carácter, no tiene nada, ¿no? Qué lindo es cuando interpretamos el charango y la alegría de por si llega. Eso es mi vida de mí. Gracias por ver el video.